Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! El Ejército de Nicaragua, considerado uno de los brazos represivos de la dictadura sandinista, no aparece de momento en el esquema de la cadena de mandos de los órganos criminales que sostienen a la pareja presidencial con la fuerza de los fusiles. En su segundo informe, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua dejó por fuera a las Fuerzas Armadas de la pirámide que Daniel Ortega y Rosario Murillo ha usado para exterminar con violencia las protestas en su contra, iniciadas en 2018 a base de balas y cárcel. El GREN aclaró que aún tiene trabajo pendiente en Nicaragua. No hay todavía un informe conclusivo, pero opositores han cuestionado que se aminore la responsabilidad de los militares cuando, según ellos, hay pruebas suficientes que los incriminan. Los informes de organismos de derechos humanos aseguran que, en el contexto de las protestas de 2018, 355 personas fueron asesinadas, la mayoría jóvenes que se rebelaron contra la tiranía. En esos documentos se detalla que los disparos que causaron su muerte fueron realizados por francotiradores, que según especialistas, solo podrían haberlos realizado miembros del ejército con entrenamiento debido a que los impactos fueron precisos y estaban dirigidos a la cabeza, ojos, cuello, tórax, pecho y abdomen de las víctimas. Eran disparos certeros, directos a matar. En las imágenes aparecen hombres portando armas de francotiradores y ametralladoras PKM, lanzacohetes RPG-7 y granadas de fragmentación, que de acuerdo con expertos serían de uso exclusivo de la entidad castrense. Solo sus hombres estarían capacitados para usarlas, o al menos la entidad tendría que haberlas proporcionado. Y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, ¡no se juega! El ejército de Nicaragua niega su participación en la represión. Sostiene que se trata de una campaña de calumnias, pero su discurso y accionar es idéntico al de sus jefes Rosario Murillo y Daniel Ortega. A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir. En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés, el jefe del ejército de Nicaragua. Todos los miembros del ejército de Nicaragua, el ejército del pueblo, nos mantenemos y mantendremos siempre leales, firmes y cohesionados. La Casa Blanca aseguró que Avilés, abrimos comía, brindó apoyo a la policía y a las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018. Cerramos comía. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! El ejército no solo operó desde las sombras en el suministro de esas armas de grueso calibre. También fue sabida su participación en labores de inteligencia, intentando infiltrar con sus agentes a los grupos opositores, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Pero también operó con abierta complicidad. Los matones paramilitares se paseaban por las calles de todo el país disparando contra la población desarmada. Y los militares, o al menos la cúpula, guardó silencio. Eso es total y absoluta complicidad. Es decir, su participación no solo fue por acción, sino también por omisión de sus obligaciones constitucionales de proteger al pueblo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Ejército de Nicaragua, el cómplice de la masacre de Ortega que aún no aparece en la cadena de mandos de la opresión que ha sido denunciada ante la ONU. Marlin Balmaceda nos tiene un recuento de los hechos que involucran a la institución castrense y a sus altos mandos en las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo las matanzas de 2018. Defendiendo esta institución que por mandato constitucional es la llamada a defender la independencia y la integridad de la patria. La defensa de la patria quedó solo en discurso y en papel, allá en 2018 para el general Avilés. Una avalancha de pobladores cobijados por la bandera azul y blanco, la bandera de Nicaragua, salió a protestar contra el régimen orteguista en abril de 2018. Exigían la renuncia del tirano sandinista y un país con democracia y libertades, pero la dictadura respondió con balazos que disparaban grupos de encapuchados al amparo del Ejecutivo. Esos hombres violentos y asesinos ante los que el ejército se hizo el ciego, sordo y mudo. Y un viejo conocido de Ortega ha reaparecido en las calles del Nicaragua, el Dragon Off, un rifle de alto calibre diseñado para uso militar. Pero las fuerzas militares empezaron a generar cada vez más dudas de la supuesta distancia que habían tomado en el conflicto, en especial cuando en el país empezó a desfilar armamento propio del cuerpo castrense, que para su uso se requiere un entrenamiento dentro de las filas de esa institución. Jamás se justifica el uso de estas armas letales contra unos manifestantes o una multitud. La conclusión de los opositores apuntaba a dos ángulos. O los militares estaban participando en la matanza, o era el ejército el que entregaba las armas y capacitaba a los represores. Y evidentemente el ejército de Nicaragua, o el ejército sandinista, como debería llamarse en realidad, no hizo ningún esfuerzo en desmantelar a los paramilitares porque ellos mismos los estaban dirigiendo o permitiendo que hicieran sus operaciones. Habían algunas operaciones de la policía que claramente requerían de entrenamiento militar y todos saben todo lo que pasó además en el hospital militar con la entrada de armas. De manera que hay suficiente información, lo que hay que hacer es canalizarle a los grupos de expertos. Quien habla es el economista Juan Sebastián Chamorro. El dirigente opositor tiene claro que el ejército fue parte de la maquinaria criminal de la dictadura y quedó en evidencia con su pasividad frente a los grupos paramilitares porque la constitución es clara. En Nicaragua solo puede haber dos instituciones con armas de guerra, la policía y el mismo ejército. Y cualquier otro es un delincuente y el propio ejército debía desarmarlo y no lo hizo. Pese a esas pruebas y la denuncia de excarcelados políticos que afirman que militares portando sus trajes e identificaciones fueron los que lo arrestaron arbitrariamente, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua no incluyó a esa Fuerza Armada en la cadena de mando de la represión que vive el país desde hace casi seis años. La abogada Ángela Buitrago, miembro del GREN, señaló que ese equipo sigue recabando testimonios que podrían ampliar esa cadena de mando, pero mientras no tengan certezas, no están en condición de incluir a todas las instituciones del Estado. A la pregunta concreta de por qué no está un grupo en particular, llámese ejército o llámese de otra naturaleza, no quiere decir que no estemos investigando todos los grupos, sino que efectivamente tenemos que esperar la profundización de las investigaciones para dar la información correspondiente. Creo que es importante determinar que la estructura de aparato organizado de poder lo que muestra es la vinculación de un poder verticalizado que tiene, sin lugar a dudas, un control sobre todas las otras instituciones y poderes. Esto significa también la labor del grupo de entrar a determinar quiénes son las personas articuladoras, las personas que materializan los comportamientos de graves violaciones, también las que ordenan y las que disponen sobre esa función. Ante esto, el politólogo, ex precandidato presidencial de Nicaragua y presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga, resalta que esta no inclusión del Ejército se configura momentáneamente como el gran vacío en ese segundo informe, pero sabe que es un proceso habitual para un trabajo de esa magnitud. Ese es el más grande vacío y debo decirlo con la transparencia con que siempre he hablado, a pesar de que esa transparencia a veces es un poco mal comprendida. Yo toqué ese tema directamente con el coordinador del grupo de expertos y sé que varios de las personas que fuimos entrevistados en carácter de expertos lo mencionamos. Espero no estar cometiendo ninguna incidencia. No es mi opinión, pero el grupo de expertos dijo que por el estándar internacional de pruebas que ellos tienen y sus palabras fueron las siguientes. Nosotros no somos un grupo de investigación ni académica ni periodística. Somos un grupo de investigación de carácter jurídico y ellos consideraban que todavía necesitan mayores pruebas. Esa es la opinión de ellos. Yo personalmente diciendo coincido en que es el gran vacío y sí me parece de que era hora de que el ejército fuera señalado en esto. Pero creo de que el grupo de expertos ha tratado de mantenerse con un estándar bastante alto de evidencia documental. Hay algo que se conoce como el borrador sub cero. El borrador sub cero es lo que se llama el sub cero draft. Es el documento que no es público y en ese documento naturalmente se recogen las denuncias de todas las víctimas. Se recogieron 600 denuncias. Algunas personas, en mi caso, presentamos, por ejemplo, documentación y testimonios alrededor del involucramiento del ejército de Nicaragua en violaciones a los derechos humanos. Así que es probable que en ediciones posteriores se vea esto. Pero bueno, esto es un tema, como te digo, que naturalmente sigue siendo un vacío. El informe del GREN identifica una cadena de personas e instituciones de la dictadura involucradas en las graves violaciones a los derechos humanos, donde menciona a la policía, al Poder Judicial, la Asamblea Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía General de la República y al Consejo Nacional de Universidades, entre algunas, pero omite a las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general de Ejército, Julio César Avilés. Chamorro pide esperar próximas entregas con nuevos avances del informe. El trabajo del GREN no está concluido y la gráfica que ellos adjuntan en la última parte del informe han dicho que es una gráfica de manera ilustrativa, que no es exhaustiva. De todas maneras, la no inclusión del Ejército, según lo han explicado ellos, ha sido porque es necesario recoger más información de parte de víctimas. Nosotros sabemos el voluncramiento de la policía y del Ejército en todas estas actividades, pero el GREN ha dicho que requiere de más evidencia y por eso hacen un llamado a que continúe la línea abierta para la recolección de mayor información y más evidencia. De tal manera que ahí, digamos, el grupo de expertos está siendo responsable y no está sacando conclusiones en base a información que no ha recogido suficiente evidencia. Obviamente hay víctimas y organizaciones que han expresado tener evidencia, han llevado muestras de evidencia, pero ellos han dicho que necesitan la máxima recolección posible. El investigador y experto en temas de seguridad Javier Meléndez facilitó a la ONU un informe sobre el papel de los militares en la represión política de Nicaragua. En el estudio se identificó que el Ejército tuvo participación a nivel estratégico a través de la Dirección de Inteligencia para la Defensa, el órgano de espionaje heredado de la seguridad del Estado sandinista de los años 80. Pero también tuvo presencia en el terreno con la selección de personal de tropas especiales para integrarlos como civiles en las fuerzas paramilitares que reprimieron con violencia las marchas de protestas y en las 45 operaciones para despejar de barricadas las vías, el plan conocido como Operación Limpieza, dice Expediente Abierto. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta investigación de expediente abierto también señala al ejército como parte de la estructura que movilizó a las tropas paramilitares y armas de guerra que fueron distribuidas para atacar a los opositores en los tranques. La no inclusión del ejército en ese esquema, con tantos elementos sobre la mesa, podría ser una estrategia de la comunidad internacional, advierte Maradiaga. No quieren cerrar esa vía ante un posible cambio de gobierno en Nicaragua. Tilapidar los puentes con todas las instituciones en Nicaragua sería condenar para siempre la posibilidad de tener algún punto de presión. Y hay algunos interlocutores europeos que, por razones que vos has mencionado, creen que se deben tender puentes con el ejército. Hay dos instituciones, una estatal y otra no estatal, que son fundamentales para la comunidad internacional. Una es el sector privado. Hay actores del sector privado que en algún momento han tenido algún tipo de vínculo, de relación, de negocios, y la comunidad internacional ha considerado que es importante mantener cierto contacto con sectores privados. Esto no solamente con relación a Nicaragua, ha pasado también con Venezuela, e igual con el ejército, porque la tesis que sostienen estos grupos, reitero, no es mi opinión, sino la tesis de estos observadores internacionales, es que en una transición democrática se debe contar con estas instituciones, tanto del sector privado como del ejército, para lograr que haya una ruta hacia la democracia. El mandato del Grupo de Expertos de Naciones Unidas culmina en marzo de 2025, mes en el que tendrá que presentar un informe conclusivo sobre la crisis sociopolítica que se alarga en Nicaragua. El 20 de abril, varios testigos dicen haber visto francotiradores disparando hacia los predios de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ese día murió Álvaro Conrado, de 15 años, por un disparo certero en el cuello. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.